Porque hay gente como Lorenzo Mendoza que se la pasa por el mundo haciendo lobby para que el país quiebre o para decir que el país no va a pagar. Y el lobby que él hace, que tiene poder económico, tiene peso en esos centros financieros. Lo digo con nombre y apellido. Lorenzo Mendoza, el pelucón del diablo. Así de sencillo. Lorenzo Mendoza, el pelucón del diablo. Se van por el mundo. Hacerle lobby contra Venezuela. ¿Y qué debo hacer yo entonces? ¿Quedame callado? No, porque él es intocable. Porque él es pelucón y él es bonito y se pone su pelito así por un lado. Entonces yo no puedo hablar de él. Porque yo soy un obrero. Y el obrero no puede hablar de un patrón tan fuerte como él. Tan perfumado y tan pelucón. Porque él tiene 5 mil millones de dólares en el exterior. Esa es la verdad.